Todo vuelve a la normalidad Cuando estás a mi lado Soy feliz, si te puedo besar Estoy enamorado Las estrellas, la luna y el sol Yo quisiera bajarte Porque no voy a encontrar otro amor Que pueda reemplazarte El cantador tiene el corazón Y tú tienes la llave Que abrirá para siempre el amor Que yo siento por ti Soy tan feliz Porque encontraste la llave De mi corazón Un cantador tiene el corazón Y tú tienes la llave Las estrellas, la luna Y el sol Yo quisiera bajarte Porque no he de encontrar otro amor Que pueda reemplazarte Un cantador tiene el corazón Y tú, tú tienes la llave Que abrirá para siempre el amor Que yo siento por ti Soy tan feliz Soy tan feliz Porque encontraste la llave De mi corazón Un cantador Tiene el corazón Y tú, tú tienes la llave Y tú tienes la llave Y tú tienes la llave Y tú tienes la llave